Buenas tardes para todos, muchas gracias por estar aquí presentes. A continuación vamos a ver un repertorio de compositores latinoamericanos, netamente. Vamos a comenzar. Una obra de un compositor brasileño llamado Claudio Santoro, que escribió en 1953, se titula Conteio y representa un punto de auge en su carrera musical. Él en sus inicios era un poco vanguardista en la música, seguía esas corrientes, pero hacia la década de los 40, él entra a un grupo de músicos que se llamaba Música Viva, que lideraba un músico muy destacado en el ámbito musical brasileño que era Carl Redert. Él entra a ese campo y a ese grupo de músicos que todos eran alumnos de él y a partir de este momento empieza a ver en el nacionalismo musical de Brasil elementos que él podía utilizar en su música. En ese momento es donde escribe la pieza que vamos a escuchar a continuación de Claudio Santoro con Chello. Música Viva la変ida. Música Viva la república. ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación van dos piezas. Vamos a comenzar con un compositor peruano muy conocido en su ámbito, Celso Garrero Leca. Después de una estadía en cine en Chile y experiencia en música incidental para teatro más que todo, regreso hacia finales de los 70 a Perú después de problemas sociales en Chile por la dictadura de Pinochet. Y empieza en este momento también a investigar sobre elementos musicales propios peruanos. Encuentra una obra que se llama originalmente ¡Ay, mi palomita! Y a partir de esta pieza escribe el tercer movimiento de una serie de danzas que se llaman Danzas Populares Andinas en el 79 originalmente para violín y piano y en el 83 realiza la orquestación para orquesta sinfónica. Ese tercer movimiento se titula Rítmico. En esta ocasión es un arreglo de mi autoría, una versión de mi autoría para banda sinfónica. Muchas gracias. Un saludo. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En un principio por Ponce de León, por Carlos Chávez, posteriormente por sus amigos José Pablo Moncayo y sus veces revueltas. En un viaje que hacen en 1930 hacia la región de Veracruz, en México, con carácter investigativo, José Pablo Moncayo encuentra en esta región una serie de zones jarochos, que llaman ellos en Veracruz, zones veracruzanos. Y encuentra tres piezas particulares, una que se llama el Siriquini y el Gavilán y el Pajalú, son estas tres piezas. Y de aquí sacan las tres temas principales que él va a escribir en el Huapango, que compone en 1930 a petición de Carlos Chávez, su maestro, que lo estrena al mismo año bajo su dirección. Entonces, a continuación de José Pablo Moncayo, Huapango. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Entonces, de Adolfo Mejía Navarro, el tercer movimiento de la pequeña superorquesta Cumbia. ¡Gracias! Cumbia 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 ¡Gracias! 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 Y también a cada músico que está aquí presente Mil, mil gracias por estar aquí Nos vamos a ir nuevamente a Brasil Compositor, llamado Oscar Lorenzo Fernández Él era hijo de españoles Y él tenía como cierto choque con la crítica musical en Brasil Por eso mismo, porque él era español, nacido en Brasil Tenía esas raíces Y la crítica pues, se llevó un poco hacia ese lado Le escribe en 1930 a partir de una ópera que él compuso que se llama Malas Arte Él deja tres piezas libres para publicarlas después en una suite Y es en esta suite, en el tercer movimiento, donde escribe Batuque Quizás una de las obras más importantes en el ámbito latinoamericano a nivel mundial Arturo Toscanini, una de las primeras grandes figuras en la dirección Utilizaba esta música Batuque porque le gustaba Versteen la grabó en Nueva York Se convierte como en una obra estándar a nivel mundial En el caso de compositores latinoamericanos Entonces, de Lorenzo Fernández, para finalizar, Batuque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!